Bueno Chacita no tocas, seguramente no está escuchando. Mirá que hermosa escena la nueva esa Johnson, la que ha presentado el pasado viernes. Que hermosa casaca, toda roja, completa. El visitante que hizo todo presente en el estudio de juego para vivir este partido. También saluda la suca Arcelidad, la suca presencia. Por el clima, ¿verdad? Pero bueno, lo han acompañado. Que para mí tiene una de las casacas más de situación opuesta. Se viene el equipo de la Fidelidad. Ahí se lo mira para el otro lado, por supuesto. Ojea la horca de caño. Un saludo grande. Señoras y señores, mueve Mitre, arranca el partido. Aquí en el Pulpito Ticera. Un sentido, un poco adelante al Corpo Lóñez, pero está bastante de rechona. Al Corpo Lóñez, la metió en el total, lo cantó, lo cantó. Llegó con lo justo, el rebote y está. Patrignani, Patrignani salvó al Mitre. Le quedó el pato, le quedó el pato, el pato, el pato, el pato, el pato. Cantando, el pato, travesario, el rebote. Gol, 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 gol del ferroviario, creo que es Arguello. Le agarró el pato en el área. El travesaño y el rebote lo encontró a una pincha. Se viene el rojo, perdóname, se viene el rechazo, el centro, el área, quedó y nomás, se pasó todo. No se va a traer, no se va a traer, no se va a traer, penal, penal, penal. Que no, tiro y hizo más rechazo, le va a quedar a Antoñeta, el autor del primero que va, vertice del área. Viene el centro, se quedaron todos, gusto. Increíble. Miralo al número 6, viene el centro, se cerró, picó y lo sobró todo de nuevo. Mirá que solo que va el 8, a ver si lo ven, mira el centro para Acevedo, Acevedo, Acevedo. Justo, justo lo sobró el pique y se da la perrida de arrechón y se viene Acevedo. Pasó el pato, el pato, el pato, Poloniel, pelota, esto está en segundo y está, viene, lo pone, lo pone, no lo pone nada. Ahí está, rebota y no lo pone nada, le queda otra vez Acevedo, está en el área, la pelota, bien por gusto, la sacó. Le quedó Bocardi engancho y pasó, está en el área, ay, con los juntos, le robó Uiga. Y le quedó González, 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 González. ¡Gosalegos! 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 Rápido Leandro, el hijo de Juan José, luchaba, mirá como se me vuelan los papeles. Por lo menos, grande Vilenko. Viene en el centro al área, sáquela, sáquela el pato, ¡eh! ¡Sí! ¡Gosalegos! ¡Gosalegos! Otra vez el Rojo. La tira, la Redo, ahora se viene Mitre. Se mira Acevedo, porta el área. No lo dejen pegar, no lo dejen dar vuelta, le quedó a Arguello, le va a dar. Arguello, Acevedo y el centro, Acevedo y el centro, Acevedo. Le pegó el arco, Acevedo, por arriba, va Aure. ¡Ajá! Va Franco René, juega, ahí Colo. El Colo para Darrecho, se tira para Alexis de la marca de Antonieta. Engancha a Alexis, pasó a Alexis, tiró al centro y estamos Cardi. Va a triunar uno el partido. Va a ir Antonieta, el centro que viene el área, por atrás. No le pudo conectar. Todos los puntos altos, por lo menos en este primer tiempo. Va con Tejeda, atento estaba Vega. La recupera Tejeda y va Bocardi, la saca Vega. La saca Vega y le cae a Arguello. Y la para Arguello, pero el señor Valle. Mira su reloj, 46 minutos. Para ir a buscar otra victoria. Arrancó el segundo tiempo. La primera pelota que le queda a Pucheta, la deja corrido. Y está el segundo desde el centro. ¡Está! Que cerjita, aquí está Tiruito. Se mire Mendoza, la lleva lento Mendoza. La piensa la jugada, juega con Pucheta. Nos tira al área para González. ¡Bien! ¡Bien! Es buena esta. Va a Bocardi, le pegó el arco a la Pichu por arriba. La banda va a llegar hasta el fondo. Mete al centro, mete al centro hermano. Viene el centro arriba. ¡Ah! Patrini en el rebote y está. Lo pone, lo pone, lo pone, lo pone. Increíble en el palo. Pegó. En el costado derecho de la... Para que le pegue, Huguito. Va Mendoza. Se retiró. Le pegó Marcelo. ¡Bien! ¡Bien! La garganta en la complementaria. ¡Bien en el centro! Al punto del penal. ¡La peinó el pato! La peinaba por lo ni en la silla. Sin embargo hace un rodeo y salió de la marca, airoso. Y la tira otra vez a Arguello. Y Pucho mira la velocidad del 7. Se mandó pase atrás a penales. A ver. No, no, que se le va. Tiene el rebote y está. ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gol! Le quiere pegar al arco. ¡Bucho! A ver si lo empatamos en esta. ¡Pégale González! ¡Va el Marcos! ¡Va el Marcos! ¡Le pega al arco! ¡González por arriba! ¡Por arriba! El mata-matador. ¡Mira el centro al área! ¡Cabezazo! ¡Y está el rebote! ¡La sacan de la línea casi! Y le queda otra vez el rojo. ¡Y va el rojo! ¡Va el rojo! ¡Le pega al arco! ¡Patriñani! ¡Que la cebita! Lo liquida, lo liquida. El pato. El pato. El pato. ¡Gol! 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 ¡Gol de Patricio Fororier! Y si. Iba a quedar desnudo en la contra del rojo. ¡Vamos! Señoras y señores Valles, señala la mitad de la cárcel.